Pues aquí a mi compi Mar, que me ha encantado tu entrevista, lucha feminista, que muchísimas gracias y te hago el regalo de hoy, mi libro adicta a un gilipollas, quien no ha sido adicta a un gilipollas, yo, varias veces, he pecado, no, pero ya no, pero ya no, que bien, me lo vas a dedicar, verdad, si, ahora mismo, que ilusión que lo tengas, no, pues a mi tenerlo, así que nada